¡Suscríbete al canal! A causa de una neumonía causada por el tratamiento que recibe en Brasil, país donde es también este nuevo muñeco viviente El cantante Neil Young ha declarado que Donald Trump no está autorizado para usar su música en su campaña para la candidatura por la presidencia de Estados Unidos Además de que apoyará a un candidato del partido contrario Familia de Paul Walker demandarán al amigo del actor que presuntamente robó 7 de los 40 autos de lujo que tenía el protagonista de Rápido y Furioso, con todo y facturas Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos